Llegó por fin un día, hacía un frío terrible, en que acudí a ese mismo edificio. Era ya de noche. La lámpara de cien bujías cegaba los ojos. Bajo la lámpara, tras el tabique de madera, no había ninguno de los basqui. Así, ¿será necesario decir que también el segundo se había esfumado? Bajo esta lámpara, con el abrigo puesto, se encontraba Rudolfi. Y ante él, sobre la mesa, en el suelo y debajo de la mesa, estaban las revistas de tapas gris-azul recién salidas de la imprenta. ¡Qué instante! Ahora eso me da risa, pero entonces era más joven. A Rudolfi le resplandecían los ojos. Hay que decir que le gustaba el oficio. Era un auténtico director de revista. En Moscú hay cierto tipo de jóvenes con los que, de seguro, os habéis tropezado alguna vez. Acostumbran a estar en las redacciones de las revistas en el momento de aparecer cada número. Se les suele ver en los ensayos generales de todos los teatros, pero no son actores. Acuden a las exposiciones de pintura, pero no pintan. Refiriéndose a las primadonas de la ópera, las mencionan no por el apellido, sino por el nombre y patronímico. También mencionan por el nombre y patronímico a los personajes que ocupan cargos importantes, aunque no los conozcan personalmente. En el gran teatro, los días de estreno, se mueven entre las filas siete y ocho. Saludan con la mano a alguien del principal. En el hotel Metropol, ocupan una mesita junto a la fuente. Y las lámparas de diversos colores iluminan sus pantalones acampanados. Pues bien, uno de esos jóvenes se encontraba con Rudolfi. ¿Le agrada el número? Preguntó Rudolfi al joven en cuestión. La revista es preciosa, Ilia Ivanovich, exclamó con emoción el interpelado. Pero, permítame que le diga con toda sinceridad. Nosotros, sus lectores, no comprendemos cómo usted, con su buen gusto, ha publicado lo de Maksudov. Ya está ahí, pensé, sintiendo frío. Pero Rudolfi me hizo un guiño misterioso y dijo. ¿De qué se trata? Por favor, exclamó el joven. En primer lugar, ¿me permite ser sincero? Ilia Ivanovich. No faltaba más, contestó Rudolfi, resplandeciente. En primer lugar, eso lo ha escrito un analfabeto. Le puedo señalar veinte lugares donde hay unas faltas de sintaxis garrafales. Deberé releerlo ahora mismo, pensé, con el corazón oprimido. Y el estilo, gritó el joven. Dios mío, qué espanto de estilo. Filosofía barata, superficial, es malo, no hay profundidad, Ilia Ivanovich. Además, imita. ¿A quién? Preguntó Rudolfi. A Berchenko, exclamó el joven, dando vueltas a un ejemplar de la revista. Y separando con el dedo unas páginas que se habían pegado. Al propio A Berchenko. Se lo demostraré. El joven empezó a buscar en la revista. Yo, con el cuello alargado, como un ganso, seguía el movimiento de sus manos. Pero, lamentablemente, no encontró lo que buscaba. Lo encontraré en casa, adiviné. Lo encontraré en casa, prometió el joven. Ha estropeado el número, Ilia Ivanovich. ¿Cómo se lo digo? Se trata de un analfabeto. ¿Quién es? ¿Dónde estudió? Según él, en una escuela parroquial, contestó Rudolfi con los ojos resplandecientes. Aunque, se lo puede preguntar a él mismo. Se lo presento. Un moho verde y como podrido brotó en las mejillas del joven. Sus ojos se llenaron de un espanto indescriptible. Hice una inclinación. El joven enseñó los dientes. El sufrimiento deformaba los agradables rasgos de su cara. Dejó escapar una exclamación. Sacó del bolsillo el pañuelo. Y vi que un hilo de sangre corría por su mejilla. Quedé de una pieza. ¿Qué le ocurre? Preguntó Rudolfi. Un clavo, contestó el joven. Bueno, me voy. Dije con lengua de trapo y... Tratando de no mirar al joven. Llévese sus ejemplares. Tomé el paquete con los números que me correspondían como autor. Di un apretón de manos a Rudolfi. Me incliné ante el joven que mantenía el pañuelo apretado a la mejilla. Y había dejado caer la revista y el bastón. Reculé hacia la puerta. Me di un golpe en el codo contra la mesa. Y salí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!